¡Gracias! ¡Gracias! Profesor Francisco Chua, que presenta la bandera de Guatemala, le vamos a pedir que extienda a los cuatro vientos la bandera nacional, sintamos a los orgullosos de haber nacido en Guatemala. ¡Gracias! Saludos 2. También tenemos el gusto de presentar y llamar hasta este escenario. a Nidia Carolina Paz Quintana, quien porta la bandera de Agua Blanca. Nidia Carolina Paz Quintana Nidia Carolina Paz Quintana, quien porta la bandera de Agua Blanca. Nidia Carolina Paz Quintana, quien porta la bandera de Agua Blanca. No hay ambiente, ustedes mismos se tienen que encargar de que estos juegos sean una fiesta total, al 100 por 1. Y se acerca Sonia Consuelo Morán Palma, con el estandarte de los juegos magisteriales. También vamos a llamar hasta este escenario a las autoridades educativas. Y les pedimos entonces... Y les pedimos a las autoridades educativas que pasen al centro del recinto del Roquelino Escobar. Esta fiesta deportiva, esta es una convivencia del gremio magisterial del departamento de Jutiapa. Sean todos bienvenidos. Todavía siguen estando las bandas rítmicas que también están colaborando para que esto sea una algarabía allá en el municipio de Agua Blanca, allá en el municipio de Agua Blanca. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya en unos momentos estaremos ya iniciando con parte también del protocolo de lo que es el inicio de los juegos magisteriales. Les vamos a pedir a las madrinas que vamos a llamarlas a una por una. Y del lado derecho a donde está su servidor, ahí está un lugar ubicado especialmente para ellas, asignado para las madrinas. Le pedimos a la madrina de Agua Blanca, la que representa orgullosamente, es lesbia Margot Martínez Vichella. Y que se escuchen más fuertes esos aplausos para su compañera. Hoy sí, de esa misma manera también vamos a llamar a la representante de la delegación de Asunción Mixta. Ella es Judit Janice Gipénez Pineda. ¡Mita, Mita, 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 Mita! Vamos a llamar a la representante de Apesca Tempa. Ella es Sandy Elizabeth Zama, yo a país. Y en ese mismo orden también vamos a llamar a la señorita representante de Comampa. Ella es Cindy Michelle Bautista García. Recibamos también a la representante de Conhuapo, Rubindia Tatiana Corado Carrillo. Vamos a llamar a la representante de El Adelanto Zapotitlán. Ella es Minter Suseli Corado Piñones. Le vamos a pedir a todas las representantes de El Progreso. Ella es Jennifer Andrea López Aguirre. Vamos con fuertes aplausos a la representante del municipio de Jalpatagua. Ella es Laura Patricia Escalante Arana. Y también vamos a llamar a la bella señorita de Jerez, Lidia María Corado Corado. Recuerden que cada delegación está encargada de apoyar a su representante. Es porque ustedes la eligieron y aquí es donde se ve el apoyo que le van a mostrar a ustedes a su candidata que los está representando dignamente. También en ese mismo orden vamos a llamar a la representante del departamento de Cutiapa. Ella es Dayana Beatriz Méndez García de Pau. Vamos a llamar a la representante de Mojuta. Ella es Diana Michelle Chavarría Blanco Y es el turno de llamar hacia este lugar A la representante de Santa Catarina Mita Catocha Ella es Gabriela Tamara Hernández Martínez Y por último también llamamos a seis estados A la representante del municipio de Yupitepeque Ella es Jevi Quiñones Barrera Le damos la bienvenida a las autoridades educativas Y también a las autoridades municipales e invitados especiales Así que recibamos con un fuerte aplauso A los estudiantes de la escuela de John F. Kennedy Dirigido por Leslie Melisa Hernández En este momento vamos a entonar el himno nacional Así que lo decíamos Le vamos a pedir a todos los invitados Ponerse de pie por favor Por respeto a las bellas notas del himno nacional Uno, dos y tres Saludo uno Sinturna 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 Sin Sinturna Sin Sinturna Son Resabi Desabi El Sinturna Sin No caos a ella más de Jesús Si hay desplazos de la maldición Si mirarás en su palestrán Si nos llaman tus sueños al lado No me vas en la sube extranjera Y en el bebé tu hermosa bandera A vencer a morir Y en el bebé tu hermosa bandera A vencer a morir A ganar Y en el bebé tu hermosa Y en el bebé tu hermosa bandera Donde su barato su estrabo será En mi bebé así duras cadernas Tu corpas de encontrar en la cunda Y en el bebé tu hermosa bandera 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 Y en la maestra Leslie Melisa Hernández Que estuvo dirigiendo la orquesta de la Fadeba Continuando con el programa Vamos a tener en esos momentos La oración a cargo del profesor Francis Aguilar Dios bendiga a todos los presentes Quiero iniciar compartiendo con ustedes un versículo Que está en la Biblia en 2 Timoteo 2 5 dice Que el que lucha como atleta No es coronado Si no lucha legítimamente Por lo que les suplicamos a todos ustedes Que su espíritu de atleta Sea más fuerte Que de repente su carácter De repente sus enojos Que se mueve Aquí están de nuevo los maestros En los juegos departamentales Ya listos pa' jugar Ya listos pa' ganar Todo en la quecha darán Todo en la quecha darán Tiene pronto ella vino la enseño Todos quieren ir a jugar Todos los maestros del departamento Todos van a participar Alba blanca y sus magisterios Reciben bien a sus compañeros Todos quieren la copa Pero la llevan Que más es marido al recuerdo A sus escuelas Estar en agua Es fascinante Nunca se olvida Esas diferencias Las ocurrencias Y los compañeros ¡Hasta blanca! 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 Aquí están de nuevo los maestros En los juegos departamentales Que listos pa' jugar Que listos pa' ganar Todo en la quecha darán Todo en la quecha darán Hermosas maestras De todos sectores Dejaron su escuela Para convivir con todos Hermosas maestras De todos sectores Dejaron su escuela Para convivir con todos El gran Estos están de nuevo los maestros ¡ Sin embargo lo que además Deb crudiaron su escuela En la que a la letra ¡Hasta blanca! Y es pura 對啊 ¡Hasta blanca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua Blanca les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y que su estadía en este lugar sea de lo más complaciente para ustedes. Muchas gracias y que disfrutemos estos juegos magisteriales como hermanos para convivir esta gran fiesta. Muchas gracias y que la pasen de lo mejor. El profesor educativo del municipio de Agua Blanca, el licenciado Luis Antonio Espino Girón. Es muy agradable para mí tener este alto honor o este privilegio de decirles gracias a todos ustedes por su presencia en los 23 agos Juegos Departamentales Magisteriales. Gracias por estar aquí. Se los agradecemos mucho. Bueno, pensaba yo cuando les iba a hablar en decirles que les deseo a cada uno de ustedes un bienestar personal, un bien hacer personal y un bien pensar personal para que todo esto nos salga bien. Y enhorabuena a los que me antecedieron hablando con una oración a Dios, quizás a los que me van a seguir con sus buenos deseos para que todo esto desde ya y hasta que finalice sea todo un gran éxito. Gracias a los municipios participantes y le doy la bienvenida a nuestro dirigente magisterial, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Joviel Acevedo. Gracias por estar acá. Es primera vez en la historia que tenemos dirigentes como usted. No se queda más de poder decirles con mucha facilidad y fácil para nosotros decirles la colaboración que hemos recibido de nuestro alcalde municipal y su corporación municipal. Por eso un aplauso para el señor alcalde municipal, don Julio César Guerra Cameros. Para los supervisores que nos visitan, muchas gracias por estar acá y sus delegaciones. Pero quiero dejar bien en claro todo esto. Quizás la persona que no merece estar dirigiéndose a ustedes porque he apoyado indirectamente, pero quizás no como se merecía soy yo, ya que el éxito de todo este montaje se debe a la directiva Juegos Magisteriales 23 y pido un aplauso para su dirigente, Carlos Hernández, quien ha sido el protagonista y el que ha hecho desde el principio hasta hoy y hasta el viernes todo lo que ha podido para que esto sea del agrado de todos ustedes. Pensaba yo decirles a todos algo como lo dijo el licenciado Francisco, que estos juegos con la mejor ética y con la mejor moral, pero con los mejores valores que cada uno de ustedes representa en el aula, representa en su comunidad, representa en su escuela, hoy esas actitudes y esos comportamientos los demuestre jugando limpia y sanamente en las canchas competitivas que hoy se aperturan y se inauguran. Por eso pido a los árbitros, justicia, a los jugadores limpieza, a los entrenadores su ánimo y a todos ustedes, público en general, su apoyo limpio para cada una de sus delegaciones. Que ganen mejor y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. El reconocimiento es para el licenciado Luis Antonio Espino Girón. Por favor, licenciado. La directiva de los Juegos Magisteriales del Departamento de Gutiapa otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Antonio Espino Girón por su valiosa colaboración en la realización de los vigésimos terceros Juegos Magisteriales Departamentales de Agua Blanca, 28 de mayo del 2019. Licenciado, para mí es un gusto entregarle el presente reconocimiento por ese apoyo hacia todos nosotros los que elaboramos en el municipio de Agua Blanca. Y lo decía que por primera vez tendremos al dirigente Magisterial el profesor Joviel Acevedo Ayala, a quien llevamos al escenario quien se va a dirigir al Gremio Magisterial Jutiapaneco. Buenas tardes compañeras y compañeros, a los jóvenes y jovencitos, jovencitas, niñas y niños que acompañaron con sus bandas escolares a esta actividad. También les agradecemos el sacrificio y el acompañamiento a los padres y madres de familia que andan acá también apoyando y respaldando estos Juegos Magisteriales. También les agradecemos la presencia. También agradecemos la presencia de los compañeros que fueron capaces de organizar estos Juegos Magisteriales acá en este departamento. El día de ayer estuve inaugurando los Juegos Departamentales de Alta Verapaz allá en Fray Bartolomé de las Casas. Y allá entré anoche para estar acá con ustedes el día de hoy y agradecerle la invitación que me hicieron a mí y al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Educación de Guatemala. En estos días de solas y esparcimiento que van a estar ustedes acá disfrutando en Agua Blanca, Jutiapa, le agradecemos al alcalde haber dado todo ese apoyo y respaldo. A ustedes, compañeras y compañeros, hay que alejarse en estos días un poquito de esa dinámica que hay ahorita en la política. Candidatos a presidentes, candidatos a alcaldes, a diputados, etc. Hay que alejarnos un poquito ahorita en estos momentos donde ustedes van a disfrutar de solas y esparcimiento y dejar que las cosas pasen. Después de ustedes sabrán, después del 16 de junio, ustedes sabrán quiénes van a ser electos, alcaldes y diputados y van a saber ustedes quiénes van a la segunda vuelta. Mientras tanto, no crean lo que las redes sociales digan, lo que los medios de comunicación masivos digan respecto a la situación política. Ustedes tienen un derecho ciudadano constitucional de elegir y ser electos, pero también tienen derecho a divertirse y relajarse un poco después de sus labores cotidianas dentro del magisterio, dentro de la educación pública. Han dejado a sus niños y niñas en las comunidades, pero no por venir a pasar el tiempo hoy respetando a los padres y madres de familia. Han venido acá porque es necesario tener este momento, este espacio, que el año pasado no lo tuvieron por las huelgas que tuvimos por pacto colectivo. El tema aquí, compañeras y compañeros, es que aprovechen el tiempo para hacer amistades, para unir más al magisterio de Jutiapa, para estar listos y prestos para quien quede de presidente en las próximas elecciones. Tenemos un pacto colectivo del cual ustedes están disfrutando. Estos juegos magisteriales son parte del pacto colectivo por la dinámica de solazo y esparcimiento y diversión que tiene que tener el Magisterio Nacional. Que no les preocupe quién va a tomar posesión el 14 de enero. Hay un pacto colectivo que lo tienen que cumplir y respetar a las buenas o a las malas. Lo que digan seis candidatitos ahí, hablando de Jodiel, hablando del sindicato y del magisterio, a los seis vamos a jarrar en cuachados después de la segunda vuelta. Tengan paciencia, no les hagan caso, dejen que hablen lo que quieran. Atrás de una cámara, atrás de redes sociales, cualquiera habla, cualquier va a gozar. Es más, estaba viendo en redes sociales cosas que están diciendo estos juegos magisteriales. Que lo están haciendo porque ustedes están apoyando al alcalde de acá de Agua Blanca. Miren, se inventan cualquier carajá con tal de desprestigiar un gremio como es el gremio magisterial a nivel nacional y a nivel de Jutiapa. Así que no le tomemos atención a las cosas que dicen las redes sociales y los medios. Dediquémonos esta semana a hacer amistad, a hacer fraternidad y a unirnos más como magisterio nacional. Demostrémosle a los medios, demostremos las redes sociales, demostrémosle a la comunidad de Agua Blanca que todas las cosas se pueden resolver a través del diálogo y a través también del deporte. El deporte nos tiene que unir, no nos tiene que separar. Así que compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos aquí a Agua Blanca que no es mi pueblo pero yo le estoy dando la bienvenida. Ya que el alcalde me dijo que yo soy bienvenido también, me imagino que ustedes también. Así que agradecerle la presencia aquí a todas y todos. Y seguir luchando. Esto es parte de la lucha compañeras y compañeros. Se lo decía el Magisterio de Altavera Paz en Fray Bartolomé. Que también es parte de la lucha. Y vamos a ver si estamos luchando también. ¡Magisterio unido! ¡Magisterio unido! Esta también es parte de la lucha y de la unidad compañeras y compañeros. Hasta la victoria siempre. Y no busquen camorra ni pleito. Busquen amistad que para eso estamos acá. Dios las bendiga y los bendiga a todos, muchachos. ¿Oíran? A cargo de el profesor de enseñanza media, Carlos Estuardo Hernández López. Buenas tardes para todos. El reconocimiento, pues ya lo leyó el compañero. Vamos a omitirlo. Y solo es con dedicatoria para el profesor Joviel Acevedo Ayala por estar presente en esta vigésima tercera edición de los Juegos Magisteriales. Gracias, profesor Joviel, por estar aquí acompañando esta actividad. Bendiciones. Gracias a vos, Carlos. Miren que este agradecimiento es un compromiso más. Es un compromiso para con ustedes y para con los niños y niñas y la juventud. Para hacer una educación pública gratuita, obligatoria y de calidad entre todas y todos. Ayer estuve, anoche y ayer, hoy en la mañana estuve en la casa de Carlos comiendo frijolitos y crema bien sabrosos. Muy amable de Carlos, oíste, sí, a tu familia. Y muchas gracias a ustedes, compañeras y compañeros. Vamos a llamar al profesor Francisco Chúa también. Bueno, pues siempre agradeciendo a cada uno de ustedes que han formado parte de la celebración de estos Juegos Magisteriales. Profe, Chúa, como cariñosamente todos le decimos, un pequeño reconocimiento a la labor ardua que se ha hecho por el Magisterio. Felicidades. Buenas tardes a todos, a todas. A las autoridades educativas, especialmente al señor alcalde de este municipio que es el anfitrión para la realización de estos Juegos. Ahí, como lo decía Joviel, las redes sociales atacan y atacan. Desde que se supo que en Agua Blanca eran los Juegos, ellos comenzaron a decir que el sindicato y el director departamental habíamos recibido no sé qué cantidad de dinero por haberle traído los Juegos a Agua Blanca. Lo único que no decían es que no los había comprado el alcalde, sino que los había comprado un diputado que es de aquí de Jutiapa, de aquí de Agua Blanca. Entonces, hoy queda demostrado que no es así. Que no es así. Y tuvimos que rescatar, porque ustedes saben que el año pasado los Juegos no se dieron y había que buscar un mecanismo, darles un nuevo giro, darles un nuevo entusiasmo y tuvimos que venir aquí a Agua Blanca a platicar con el señor alcalde para que tiene el apoyo y el respaldo para estos Juegos Magisteriales de Jutiapa. Algo que sí lo he repetido y le he dicho en varias partes. Para que quede aquello de que estos Juegos se están realizando en este momento porque son políticos. La primera postura que me dijo el alcalde es a mí me gustaría que lo realizáramos después de las elecciones. Porque si no van a decir que son políticos. Y yo le dije, lastimosamente, después de las elecciones ya ha pasado el día el maestro y los Juegos Magisteriales ya no llenan su finalidad. Y eso es para que ustedes vean que este alcalde de Agua Blanca ha dado un apoyo, un respaldo tremendo para el montaje de estas actividades y vale la pena que le brindemos un fuerte aplauso no que solo la gente de Agua Blanca sino que todo el departamento de Jutiapa porque el otro año estaremos fregando al alcalde de Agua Blanca. Que Dios los bendiga a todos. Continuamos y es el momento de escuchar las palabras del señor alcalde municipal del municipio de Agua Blanca Don César Guerra Cameros y que se escuchen esas palmas para el alcalde. Bien, bien. En verdad, hoy por hoy es una gran oportunidad es un gran privilegio poderles ver y así mismo poderles saludar y poderles decir bienvenidos a vuestro bello municipio de Agua Blanca. En primer lugar queremos agradecer a todas las personas que han encaminado sus pasos sobre la faz de la tierra de diferentes lugares de diferentes municipios y han hecho acto de presencia acá a nuestro bello municipio de Agua Blanca. Muchísimas gracias por haber llegado. Y así mismo poder agradecer a Dios ¿Cuántos agradecen a Dios? Yo agradezco a Dios en lo personal por la vida de cada uno de ustedes. Agradezco a Dios porque Dios les tiene con salud tal vez no con una salud completa pero lo bueno que tenían ese ánimo ese deseo de poder llegar a Cagua Blanca y reconocer siempre el poder de Dios porque Dios dice en su palabra que Él es la rosa de Sarón que Él es el hirio de los valles que Él es alfa Él es omega Él es el principio y Él es el fin y si dice Él es su palabra que Él es el principio y Él es el fin hoy hagámonos una pregunta cada uno de los que estamos acá ¿Qué es lo que hay fuera de Él? Pregúntese ¿Qué es lo que hay fuera de Él? Absolutamente nada Fuera del dentro del control de Dios dentro de la protección de Dios aquí van a estar cada uno de ustedes en este bello municipio Dios los va a cuidar Dios los va a respaldar Dios va a darse alegría ese regocijo verdaderamente de poder compartir estos juegos magisteriales acá en el municipio de Agua Blanca donde lo conforman 85 caserillos y 14 aldeas Quiero agradecer la visita de la viceministra de Educación que estuvo con nosotros compartiendo un momento que ella ya no está que se alejó pero le decimos muchas gracias por haber llegado a Agua Blanca Queremos agradecer a un gran hombre que es reconocido en los 22 departamentos en los 340 municipios que es el profesor Jovial Acevedo que se ponga sobre sus pies y a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso gracias por haber llegado a Agua Blanca gracias por estar acá con nosotros y le decimos bienvenido y le recibimos con los brazos abiertos acá a ese gran hombre a ese gran dirigente quiero decirles que con este hombre fue con el primero que tuvimos el primer acercamiento llegó al despacho que se oiga bien no al despacho del alcalde sino que llegó al despacho del pueblo de Agua Blanca y ahí lo recibimos tuvimos la primera conversación y me dice señor alcalde hemos tomado la decisión que los juegos magisteriales sean acá en Agua Blanca quiero decirles que me sentí muy honrado y le di los agradecimientos en nombre de los 85 caserillos y 14 aldeas como ya les dijimos y les decimos muchas gracias acá estamos para recibirlo acá estamos para poderlos esperar donde tienen el apoyo que se escuche bien lo que voy a decir el apoyo no del alcalde no es apoyo del alcalde es de la municipal de nuestro bello municipio de Agua Blanca el alcalde es un servidor público en nombre de la municipalidad de Agua Blanca quiero agradecer a todos los supervisores a todos los directores de diferentes lugares que hoy están acá en nuestro bello municipio y que podamos compartir con tranquilidad estos juegos magisteriales en las diferentes canchas de nuestro municipio de Agua Blanca quiero motivar a todos los habitantes de nuestro municipio y decirles que nos sintamos muy contentos de tener esta bendición de personas de diferentes lugares tener este gremio magisterial acá en nuestro bello municipio que les demostremos la disciplina que tenemos nosotros los aguablanquenses que les demos el respeto que cada uno de ellos merecen acá en nuestro bello municipio si los encontramos en las calles decirles bienvenidos a nuestro municipio de los que estamos acá en Agua Blanca como vamos a recibir a todo el gremio magisterial del departamento de Jutiapa miren contentos así es de que en verdad quiero agradecerles porque siempre lo he dicho que el verdadero desarrollo de un pueblo no está en la infraestructura no está en otras cosas sino que verdaderamente el desarrollo de Guatemala está en la educación ahí está el verdadero desarrollo y quiero agradecer a los padres de familia de cada uno de los docentes que están acá por ese gran esfuerzo ese gran sacrificio que hicieron para que cada uno de ustedes hoy sean profesionales y que estén en esos establecimientos educativos para poder enseñar el plan el plan del saber a aquellos niños a aquellas niñas que más adelante llegaran a ser unas profesionales unos profesionales como hoy son cada uno de ustedes siempre he reconocido el labor el trabajo del magisterio yo me he dado cuenta que en verdad trabajan yo soy de una aldea he podido ver ahí parte del magisterio en sus motos con sus cascos con sus gorros que con sus chumpas con sus suéteres llevando agua pero pudiendo llegar a esos establecimientos educativos con esa responsabilidad que cada uno de ustedes tiene para llegar a las escuelas y demostrar a los alumnos que si son maestros que quieren sacar adelante a esos alumnos creo que el tiempo es apremiante cuantas cosas hay que hablar pero me voy a quedar por acá decirles muchísimas gracias por haber tomado en cuenta el pueblo de Agua Blanca y disfruten la estadía acá y tendrán el respaldo del pueblo de Agua Blanca y como autoridades para cada uno de ustedes muchas gracias y que el señor les bendiga muy buenas tardes para todos la verdad para mí es un orgullo entregarles este reconocimiento a la municipalidad de Agua Blanca en especial a usted don Julio César Guerra por el apoyo que brindó al magisterio de Agua Blanca para la realización de los juegos magisteriales la verdad le agradecemos mucho porque desde el primer momento que tocamos las puertas de la municipalidad usted las abrió con mucho gusto y agradecemos de antemano así que felicidades y gracias por su apoyo en verdad recibo este reconocimiento que se escuche bien no en nombre propio no recibo este reconocimiento en nombre propio lo recibo en nombre de todos los aguablanquenses lo recibo en nombre de cada uno de ustedes que nos visitan y en conjunto recibimos este reconocimiento para poderlo poner en alto muchas gracias y que el señor les bendiga muy buenas tardes a cada uno de los maestros aquí presentes pido por favor que se puedan acercar acá por favor a todos los jugadores todos los docentes que se puedan acercar para poder hacer la juramentación de estos juegos magisteriales participar en una rivalidad amistosa y poner en juego toda la habilidad la inteligencia la estrategia y el espíritu de maestro participar en este evento con todo el corazón anteponiendo el respeto a la integridad del compañero de juego respetar a las las autoridades de los jueces y árbitros y asimismo las normas y reglamentos del presente evento defender con honor y caballerosidad los compromisos que adquirieron al ser seleccionados para representar los diferentes municipios del departamento de Jutiapa si estos compromisos se cumplen con fidelidad maestros y su ciudad guatemalteca por favor digan todos si juro muy bien fuerte el aplauso a todos los maestros y esperamos a todos por favor que puedan disfrutar de estos juegos magisteriales en Agua Blanca y que sobre todo estos juegos sirvan de amistad y compañerismo para todo el gremio Utiapaneco que el señor les bendiga que reine la paz la felicidad y no a la violencia en los juegos magisteriales el egreso del pabellón nacional la bandera del municipio de Agua Blanca y el estandarte de los juegos magisteriales y también el estandarte de la municipalidad de Agua Blanca y es así como se despide el estandarte de los juegos magisteriales a los cuatro vientos en el Roquelino Escobar ya casi llegando al final del programa tendremos a continuación el agradecimiento del presidente de los juegos magisteriales el profesor Carlos Hernández será el encargado de dar las palabras bien no me queda más que decir compañeros y compañeras gracias por el tiempo que han dado para este acto protocolario un poco extenso pero gracias a ustedes ahí ya estamos midiendo una resistencia veámoslo desde ese punto de vista gracias compañeros por haber cumplido con lo establecido desde ya con la competencia esperamos que la primera competencia que viene en gimnasia rítmica pues se desarrolle de la mejor manera gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes